La modelo venezolana Alesca Génesis Castellano fue detenida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusada de haber robado varios relojes de alta gama que tienen un valor de 10 millones de pesos. La mujer de 33 años de edad fue detenida por policías de investigación de Fiscalía Capitalina el pasado sábado 20 de enero por su probable participación en el delito de robo en pandilla. De acuerdo con las indagatorias, la también influencer y empresaria habría robado varios relojes valuados en más de 10 millones de pesos de un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc con la intención de venderlos en Estados Unidos. Alesca Génesis contaba con una orden de aprehensión y una alerta migratoria, que se activó cuando entregó su pasaporte para ingresar al país y se entregó voluntariamente a las autoridades, al asegurar que las acusaciones eran falsas. La mujer fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla, donde quedó a disposición de un juez. Sin embargo, trascendió que solo pasó unas horas en el lugar, ya que fue liberada momentos más tarde durante la noche, sin ni siquiera ser vinculada a proceso por el delito cometido. La modelo ha trabajado para destacados diseñadores y casas de moda. También fue pareja sentimental de famosos cantantes de reggaetón como Maluma y Nicky Jam, y del futbolista colombiano James Rodríguez. Esta no es la primera vez que la mujer se encuentra involucrada en polémica. En 2022 se difundieron imágenes en las que supuestamente realizaba un ritual de brujería a su exnovio Nicky Jam. ¡Mira! 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 … ¡Suscríbete al canal!